Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot Patrocinado por Furnier Mary Greer, las cartas de la Corte en el Tarot como consejeros Lecturas del Tarot, interactivas, empoderadoras y transformadoras Hola, me llamo Mary Greer Muchas gracias a Victoria Braujos Nieves por invitarme a presentar en la Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot Perdóname, han pasado 40 años desde la última vez que yo hablé en español Qué lastima So instead in English I will say that I am giving two presentations The first will be on Saturday and it's a talk about court cards as advisors You'll be very interested to find that the court cards are quite opinionated and have a lot to say to you On Sunday I'm doing a workshop tarot readings that are interactive, transformational and empowering I call this the right method, R-I-T-E, or ritual method And we'll be doing a lot of interactive, experiential work in this class So I'll be seeing you all soon and I'm really looking forward to this Thank you very much for inviting me Además de la cena benéfica, taromantes en acción Todo lo recogido en la subasta irá a las hermanitas de los ancianos desamparados 2022, dedicado a Reino Unido La Orden de Ayala